A continuación, dentro del proceso de flujo fotogramétrico que vamos a iniciar en este tema de conteo de plantas o árboles por medio del sistema de información geográfica y teledetección, a la cual podemos valernos también de técnicas fotogramétricas, uno de los requisitos fundamentales en los cuales se dedican estas empresas de agricultura de precisión para el monitoreo y el conteo de árboles o plantas es que exista, tal como se observa en esta imagen de esta empresa, espacio entre suelo y planta, por lo tanto existen grandes dificultades cuando hay algún tipo de solapamiento entre las copas de esos mismos árboles o cultivos en los cuales es muy difícil distinguir si es solamente una copa que engloba un arbusto o esa gran copa tiene más de un arbusto, por lo tanto las empresas que se dedican a estos temas de agricultura, de precisión y conteo de plantas estima como uno de sus requisitos para poder realizar este conteo que exista una total claridad entre la superficie del árbol y el espacio de suelo como se nota acá claramente y realizar este conteo para evitar confusiones. Ahora bien, obsérvese este otro caso, aquí no es una imagen de drones sino es una fotografía aérea y el requisito primordial es justamente lo mismo que hemos comentado, que exista un espacio entre la planta y el suelo de tal manera que sea fácilmente perceptible esa diferenciación espectral y de esta manera realizar esa parte del conteo. Para fines prácticos y hacer el proceso un poco más complejo y difícil, vamos a intentar cuantificar la cantidad de plantas en áreas de café, pero si observamos esta imagen en el cual vamos a también a trabajar en un proceso de flujo fotogramétrico, se tiene un gran problema. Si hacemos una ampliación, notamos claramente que el espacio entre las plantas y el suelo es prácticamente nulo. Algunas, si hacemos una ampliación, contiene una pequeña parte o espacio, pero en otras, obsérvese que las copas de las plantas o arbustos, que en este caso es un cultivo de café, están unidas y es muy complicado poder realizar una separación de plantas. Tal como lo solicitan las empresas, por ejemplo, ya hemos aunado bastante en este ejemplo, en los cuales sí existe separación entre suero y planta y las copas de las plantas o árboles no están unidas. No obstante, debido a esa dificultad que conlleva el poder realizar un contacto, además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursoonlinegees.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas a la parte del sistema de información geográfica, teletección y el campo también de datos radáricos, sistemas líder, sistemas de posicionamiento global, entre otros. El cultivo de plantas en una situación tan extrema como la que estamos viendo en estos momentos que es casi imposible poder diferenciar entre las copas de las plantas del café y saber así en acierta hasta dónde llega una planta y otra, vamos a utilizar un proceso de flujo fotogramétrico para realizar esta parte de conteo de plantas y hacer el ejercicio un poco más difícil y tratar de realizar esos procesos con imágenes de una zona de cultivo de café. Posteriormente, más adelante, realizaremos un ejercicio en plantaciones también, pero de naranja, en los cuales sí existe una separación más clara entre suelo y planta. No obstante, para fines prácticos consideramos sumamente importante, primero, tratar de realizar un ejercicio muy complejo como es este, que definitivamente no reúne los requisitos para realizar un conteo de plantas, pero servirá como base para que aprenda los conceptos básicos y técnicos de la modelización digital fotogramétrica y aprender a realizar un modelo de suelo descubierto utilizando parámetros tácitos de ángulos y también de celdas. Como se indicó anteriormente, el nivel de complejidad de estas zonas de café es bastante complicado porque no existe separación prácticamente entre suelo y planta. No obstante, para fines prácticos y que aprendas a realizar un ejercicio muy rigoroso, nos adentraremos en un proceso de flujo fotogramétrico en estas áreas de café y posteriormente, si vamos a realizar un conteo de plantas de una forma más sencilla, utilizando orto mosaicos de una zona de árboles de naranja, pero esto será totalmente posterior a que realicemos todo un proceso de flujo fotogramétrico con las áreas de café, en lo cual te va a servir para profundizar los conocimientos en estas técnicas. Como se utilizó anteriormente, el primer paso dentro del proceso de flujo fotogramétrico es añadir las fotografías. Entonces, tienes una carpeta que se llama Fotos Café. Dentro de ellas vamos a marcar con la tecla mayúscula o Shift todas las imágenes objeto de este trabajo, o sea, desde la imagen 0021 hasta la imagen 0156 y damos clic en Abrir. Se observa claramente que se han abierto 136 cámaras, lo que corresponde a 136 imágenes. Vamos a dar clic a este check y posteriormente a este otro check y tenemos las imágenes que tenemos que orientar y ya conocemos ciertos términos, por ejemplo, el NA, que significa sin alineación. Por lo tanto, vamos a realizar el primer paso del proceso de flujo fotogramétrico que ya también analizamos en la parte teórica, el cual consiste en orientar las fotografías. De clic a orientar las fotografías y para lo cual vamos a utilizar lo siguiente, una precisión alta y además el origen. ¿A qué se refiere el origen? Que va a utilizar, por supuesto, las ubicaciones de las cámaras o de las imágenes de este proceso fotogramétrico, o sea, con respecto al insumo o al detector sensor que fue utilizado. O sea, si vamos a la carpeta de los archivos y abrimos cualquier fotografía, por ejemplo, la imagen 0030 desde el explorador de los archivos, damos al botón derecho. Posteriormente, ingresamos a sus propiedades y ahora a detalles. Se puede abrir cualquier imagen. Si vemos aquí el sensor es de 5472 x 3078 píxeles. Nos indica algunos parámetros importantes como el ISO, pero lo que más nos importa en estos momentos es esto, el valor de GPS. Entonces, lo que va a tomar en el origen es justamente estas coordenadas para poder realizar la alineación de las imágenes. Recuerde que este metadato se llama el EXIF de la imagen. Vamos a volver nuevamente al proceso de flujo fotogramétrico. Ahora, clic en avanzado. Recuerde, tal como vimos también en la parte teórica, que aquí lo que va a utilizar es un 10% de puntos homólogos. O sea, va a tratar de identificar como máximo puntos clave por foto 40.000. Una vez que ha identificado esos 40.000 puntos, va a utilizar solamente el 10% por cada fotografía si es que lo logra, por ejemplo, ubicar. O sea, 4.000 puntos por foto. Por lo general, esta referencia es menor. Ahora, damos clic en aceptar. Observe algo muy importante. Vamos a trabajar con una precisión alta. O sea, esto va a repercutir en una gran cantidad de recursos de tu computador. Este proceso, dependiendo de tu configuración de hardware y software, puede demorar muchas horas. Puede demorar muchas horas. No obstante, al fin y al cabo, si por alguna razón no es posible realizar el ejercicio, vamos a dejar, por supuesto, los datos ya procesados para que puedas continuar con esta temática. ¿Por qué vamos a procesar en alta? Vamos a procesar en calidad alta porque ocupamos una resolución muy fina para este proceso. ¿Por qué? Porque si observamos aquí, estas áreas de café tienen una altura muy pequeña. Son árboles de cafeto muy pequeños. Entonces, ocupamos una gran calidad en resolución espacial para poder distinguir esas pequeñas diferencias en altura. Y debido a ello, vamos a procesar en calidad alta. Ahora, damos clic en aceptar. También se lo desea, damos clic en detalles. Y observamos que prácticamente ahora inicia el proceso de flujo fotogramétrico con la foto 1, 2, 3, 4, tratando de identificar esos 40,000 puntos. Y posteriormente, a partir de esa identificación de 40,000 puntos por foto, tratar de buscar puntos homólogos del 10% hasta un máximo de 4,000 emparejamientos entre foto y foto. En este momento, se ha finalizado después de algunos minutos. Vamos a revisar este flujo fotogramétrico. Si tenemos extendidas las imágenes, vamos a dar clic acá. Se indica que hay 136 imágenes orientadas y puntos de paso identificó 125,317 puntos. Esto puede ser diferente dependiendo de algunas configuraciones del hardware. Ahora bien, si por alguna razón no tiene el panel de acá de imágenes, lo podemos agregar dando clic en ver y posteriormente imágenes. Aquí las tenemos. Todas estas imágenes han sido orientadas. Si por alguna razón, alguna imagen de ellas no fuese orientada, va a aparecer acá con la leyenda NA o con otra sigla, el cual nos va a indicar que la imagen no está alineada. Con respecto a los puntos homólogos de esta información de las áreas de café, con respecto también a las imágenes, dé clic a esta cejilla y posteriormente en detalles. Ahora, por ejemplo, en la foto 0021, dé clic derecho y aquí se muestra esta información. Mostrar emparajamientos. Dé clic a mostrar emparajamientos. Y aquí tenemos la información, por ejemplo, la foto 21 con la foto 22, existió o existe un total de 3056 puntos, de ellos válidos 2667 y no válidos 989. Vamos a buscar alguna otra que tenga menor cantidad de puntos homólogos para observar las diferencias. Por ejemplo, tenemos la foto 21 con la foto 58. Estas líneas están ejemplificando los puntos homólogos, o sea, los puntos iguales por coincidencia radiométrica que ha identificado el computador entre la foto 21 y la foto 58. Puede probar con alguna otra imagen, por ejemplo, la 28. Con respecto a la imagen 9, se observa una gran cantidad de puntos homólogos válidos y muy poco inválidos. Por ejemplo, con la 200 o con la imagen 45, 250 puntos válidos y 4 no válidos. Al fin y al cabo, aquí lo que nos está indicando es, como se muestra en la imagen, el emparajamiento de puntos homólogos. Ahora cierre esa pantalla y acá, tomando con el botón izquierdo del mouse, puede tratar de acomodar y posteriormente con el botón derecho y con el scroll, arrastrar y posicionar de una mejor manera este modelo de nubes de puntos de paso y observar todo lo que es el relieve de esta zona de estudio de área de café. También, si lo desea, puede acá mostrar las miniaturas de las imágenes. Vamos a esperar un poco. Aquí están las miniaturas. Esto es bastante importante e interesante para detallar cuáles son las imágenes que está siendo objeto de este trabajo. Por ejemplo, si nos acercamos un poco más, tenemos el número de fotografía. Por ejemplo, esta es la DJI 0122, 121, 120, etc. Por el igual, si por ejemplo, esta foto, que está aquí, vamos a tratar de centrar la vista en el puntero. La tenemos ahora seguidamente. Si marcamos la foto, también acá en la parte inferior, se observa claramente cuál es la que estamos seleccionando al momento. La 090. Aquí la tenemos. La 91. 94. 94. Etc. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. Gracias por ver el video.